El presidente Juan Manuel Santos confió en que tras la muerte de Muammar Gaddafi regrese la normalidad e imperen la democracia y la libertad en Libia. Recordó que Colombia fue tal vez el primer país de América Latina que reconoció al Consejo Nacional de Transición con el propósito de que Libia tenga democracia y libertad. El anuncio lo hizo al inaugurar este jueves la operación Convergis en Bogotá. Con la muerte de Gaddafi esperamos que ese país regrese a la normalidad lo más pronto posible y que allá por fin pueda imperar la democracia y la libertad y que los propios libios se apersonen de su futuro y se apersonen de la administración de su país y que puedan prosperar en paz. Ratificó que en el Parque Nacional Tairona no se desarrollará ningún proyecto turístico sin autorización de la comunidad indígena, lo mismo que el cumplimiento de los exigentes requisitos ambientales que tiene el país en materia de ecoturismo para los parques naturales. Por supuesto que cualquier proyecto que se haga en el Parque Tairona necesita y requiere del visto bueno de los mamos. Hay un compromiso con ellos formal en ese sentido y nada se hará ya, se construirá ya o se hará en su territorio sin su visto bueno. No es porque al presidente de la República le parezca o no le parezca, es porque además así lo estipula nuestra Constitución. Durante el mismo evento el jefe de Estado felicitó a la Fuerza Pública y al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón por el golpe propinado a las FARC en las últimas horas durante un operativo en la región del Pacífico colombiano en el que fue abatido alias Mincho, cabecilla del grupo terrorista en la zona. Ese sujeto es comparable al negro Acacio en el Pacífico, controlaba todo el negocio del narcotráfico, el tráfico de armas y fue responsable de muchos ataques terroristas en Buenaventura y en todo el Pacífico colombiano. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a los colombianos para que se preparen ante la nueva emergencia invernal que se aproxima, la cual según los más recientes estudios meteorológicos podría convertirse en un nuevo fenómeno de la niña. Desde Manizales, ciudad a la que llegó para conocer el plan de atención a la ciudad afectada por falta de agua potable luego de que una avalancha destruyera parte de la planta de tratamiento, el jefe de Estado enfatizó que el fenómeno de la lluvia se está agravando. El IDEAM, el doctor Lozano, acaba de recibir el último informe de los Estados Unidos donde dice que hay 78% de posibilidades de que se presente una nueva niña y eso ustedes saben lo que significa porque lo hemos vivido y es que las lluvias no solamente se intensifican sino que se prolongan en el tiempo. El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para que esté preparada de alerta ante este nuevo fenómeno que ya se viene manifestando con el aumento de la intensidad de las lluvias como sucedió en Manizales. Sistema informativo del gobierno al día.